Buenos días, hoy te voy a mostrar con grabar pantalla en Poco M6 Pro. Para eso hay que deslizar el dedo hacia abajo, de esta manera para abrir el centro de control, porque desde aquí podemos iniciar grabación. Y aquí buscamos el icono de grabar pantalla. El icono está aquí, grabadora de pantalla, entonces pulsamos aquí. Así abre la grabadora. Aquí podemos iniciar grabación, aquí acceder a archivos y aquí configurar, bueno, la opción, el vídeo, entonces pulsamos aquí, podemos cambiar, por ejemplo, la resolución, la calidad del vídeo, fuente de sonido, podemos grabar, por ejemplo, el micrófono, etc. Y bueno, aquí iniciamos grabación, el dispositivo ya está grabando. Aquí la detenemos, cerramos la grabadora y las grabaciones se guardan en nuestra galería, entonces para ver la grabación abrimos la aplicación Galería y luego podemos abrir álbumes, aquí arriba, y seleccionar de aquí vídeos y aquí se encuentra el vídeo de la pantalla. Muchas gracias por ver el vídeo. Tendré el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!